Presenta Claro. Poder elegir, eso es ser claro. O le ponemos un poco más de animación a la hora de caminar, cruzar la cebra, poner un poco de color azul, venir al shopping, tener un poco de trascendencialización para la ciudad. Venir al shopping, por ejemplo. En ese aspecto ahora es mejor, claro. Hay más conectividad en ese aspecto. ¿Cruzando la cebra? Cruzando la cebra. ¿Qué es lo que pasa? Es como decir, le tiro un tiro y ahí se muere. Claro, que no te pille, no sé. Tiene camisa celeste el señor. Camisa celeste, una planilla. Está con una señora, sí, hablando. ¿Estás describiendo a mí? ¿Cómo? ¿Estás describiendo a mí? ¿Eh? ¿Me estás describiendo a mí? Disculpa. No, no, no. ¿Por qué la casualidad? ¿Camisa celeste? Sí, tiene una pulsera que dice coach verde. Cinturón marrón, medio sospechoso. Sí, ¿qué hago? ¿Procedo? Procedo adelante. Señor, disculpe, me tiene que acompañar. ¿Por qué? Por ilegalidad de entrevistas acá. Contra ahí, por favor. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a invitar a alguien joven a la entrevista para que nos comparta su opinión también. Capo, ¿le molesta una entrevista rápida en 5 minutos? No, 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 ya te llamo, ya te llamo. ¿Cómo? ¿Qué pasa, hombre? Ah, tú no sos uruguayo, ¿no? Sí, España. De Madrid, precisamente. De Madrid. ¿De dónde? De Madrid, yo estoy en Madrid. Estamos haciendo una encuesta sobre la conectividad del señor. Bueno, ¿qué opinás tú de la conectividad? Pues nada, la verdad que yo opino que la conectividad, sobre todo en España, es mucho más buena. A mí me encanta la conectividad, me encanta. Ha sido un gran avance en el mundo, por ejemplo. Sin la conectividad no hubiese podido haber hecho el Condom Challenge, que me ha salido a perfección. Entonces tú piensas, con el de 5G yo me bajo un mejor porno a mi computadora. No, no, esto se fue de las manos ya, de cualquier cosa. Oh, lo siento, lo siento. Sinceramente, si no, la última pregunta y lo libero porque se fue de las manos, me parece una desubicación total. Gracias por tu participación, pero ya me digo loco, rayado. Como última pregunta, si usted va cruzando la calle así como que va entrando al shopping y le preguntan, un extraterrestre viene y le dice, yo me quiero conectar a internet y quiero bajarme cuatro fotos. Usted le dice, sí puede, no puede, se baja cuatro o cinco o le encajamos por la reversa y le ponemos a la otra ciudad así, plum, por la derecha y le ponemos más anticipación. Y yo uso Sky y punto. Si partimos de la base de que en Uruguay hay un poco más de tranquilidad a la hora de hablar con la gente por los mensajes, por WhatsApp, por Facebook, por Snapchat, Twitter, etc. ¿Cómo haríamos nosotros si viniera un extraterrestre y le pondríamos acá un celular para poner a comunicarlo con las personas de verdad sin decir claro y a la vez poniéndole más autorización para hablar con la gente? ¿Cómo haríamos eso? No, pregunta. No tengo idea. Y si traemos a alguien de Marte, tampoco. Y si es extraterrestre puede ser de Marte. Claro, claro. O sea que no se te ocurre la idea. No, no se me ocurre. Tú eres mía estúpido, hombre. Tú eres mía estúpido. Y él no es valenciano. Está medio loco. ¿Qué pasó? Señor, ¿me acompaña por favor? Ya, pero digo. ¿Me acompaña? Pero no sé quién eres tú. Matías Ellanes, operativo encubierto. ¿Me acompaña por favor? Ah, ok, perfecto. Contra ahí, por favor. Deje la planilla ahí. Ilegalidad, señora, se puede ir. Ilegalidad de entrevistas. Las piernas contra ahí, señor. Ya lo tengo. Las piernas contra ahí. ¿Las piernas? Las manos contra ahí. Ah, ok. No se mueva, eh. No se mueva. Sí, sí, cuando quiera se lo llevan. Cuando quiera se lo llevan. Hola. ¿Puedo tomar una foto con ti? No, ¿me con ti? ¿Puedo tomar una foto con ti? ¿Puedo tomar una foto con ti? Oh, no hay problema. Smile. Smile. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Thank you. Where are you from? Bueno, muchas gracias por haber visto nuestro video Esperamos que les haya gustado Compartan el video con el hashtag 2HogasNuevoVideo en Facebook y en Twitter Si todavía no vieron la parte 1 y 2 de Conexión Extrema Vayan a clicar acá Si les gustó el video ponganle me gusta Y suscríbanse para ver más videos como estos Estos son nuestros Twitter personales para que nos sigan Y en la descripción del video está nuestra página de Facebook y otras redes sociales Nos vemos la próxima